Hola, bienvenidos al sorteo 2377, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 20 de noviembre nos acompañan los delegados que lo supervisan, Lotería del Cauca, la empresarial ESEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. La Lotería del Cauca le da la bienvenida a su nuevo gerente, el ingeniero Francisco Fuentes Concha, y le desea éxitos en su gestión al frente de esta gran empresa. Lo ha servido a todos a estar atentos al resultado de nuestro premio mayor, aquí les anunciamos el ganador, 7888, la serie 069069 y vamos a verificar juntos el resultado. El resultado premio mayor número 7888 y la serie 0697888 y la serie 069, delegada de la Secretaría de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias, a todos felicidades, especialmente a Bogotá, donde fue despacio del premio mayor. A todos felicidades y recuerde que Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Gracias. Gracias. Gracias.